Miente mi amor Yo sé que así se aplaca el dolor que me está consumiendo Y que me vas a querer que me siempre será Aunque lo digas mintiendo Y si al fin yo he de ganar engañame un poco más Sigue mintiendo Y si al fin yo he de ganar engañame un poco más Sigue mintiendo Aunque tú sigas mintiendo mi amor yo te sigo queriendo Aunque tú sigas mintiendo Yo amor sigo pretendiendo Aunque tú sigas mintiendo mi amor yo te sigo queriendo Porque tú eres la mami que me fascina, eres tú mi medicina Aunque tú sigas mintiendo mi amor, yo te sigo queriendo Si te entregarás a mí, te juro, te hago feliz Aunque tú sigas mintiendo mi amor, yo te sigo queriendo Por más que tú a mí me odies, yo vivo enamorado de ti Mujer, y de verdad que te quiero amor De corazón Aunque tú sigas mintiendo mi amor, yo te sigo queriendo Aunque tú sigas mintiendo mi amor, yo te sigo queriendo Aunque tú sigas mintiendo mi amor, yo te sigo queriendo Enamorado estoy de ti, ven mi amor, ven hasta a mí Aunque tú sigas mintiendo mi amor, yo te sigo queriendo Yo sé que de mí te estás alejando, pero tu cariño sigo buscando Aunque tú sigas mintiendo mi amor, yo te sigo queriendo Corazón porque la quieres, si con otro te está engañando Aunque tú sigas mintiendo mi amor, yo te sigo queriendo Que verdad Yo te sigo queriendo Yo te sigo queriendo Yo te sigo queriendo Y te sigo queriendo